Ustedes vieron en directo USA, nuestra entrevista con Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia por el pacto histórico, compañera de Gustavo Petro. Hoy nos acompaña su contendiente, se trata de Rodrigo Lara Sánchez, es compañero de fórmula de Federico Gutiérrez y nos acompaña ahora desde Popayán, es médico de profesión, fue alcalde de la ciudad de Neiva. Bienvenido a directo USA, Rodrigo. Primero, para quienes lo ven, tanto en Colombia como en Estados Unidos, ¿qué es lo que proponen ustedes para quienes viven en Estados Unidos y qué proponen para cambiar las cosas en Colombia? Juan Carlos, un saludo muy especial en CNN y a toda la colonia también latina. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos un país que garantice la democracia, un país que se construya en orden, un país en donde garanticen las libertades. Hoy nosotros tenemos unas dificultades profundas en Colombia, una pobreza, 7 millones de personas que viven en la miseria. Tenemos un problema de pobreza que lleva a ser el 43% de los colombianos y necesitamos un cambio y este cambio tenemos que hacerlo hacia lo seguro. Este cambio nosotros lo consideramos es necesario en Colombia, fortaleciendo la productividad, la competitividad del país, que Colombia pueda crecer, que Colombia pueda mantener la defensa de su democracia, la estabilidad de sus instituciones, que luchemos contra la corrupción, pero que construyamos una Colombia desde las regiones. Es fundamental este trabajo que Colombia se construya desde el Cauca, desde Bogotá, desde el sur, desde el Amazonas, desde la costa Caribe, desde la costa Pacífica, en donde cada uno de los ciudadanos de estas regiones sean partícipes de la construcción de su propio desarrollo. Nosotros creemos que Colombia, una Colombia diversa, una Colombia distinta en cada una de sus regiones, tiene que tener esa capacidad de poder construir su propio futuro. Para los colombianos hoy que viven en Estados Unidos, queremos precisamente trabajar en estas relaciones para mejorar temas como el de la formalización de su estatus. Tenemos que también avanzar en temas como la modificación del TLC hoy que tenemos con Estados Unidos para buscar que sea más equitativo, tener más fortalezas, precisamente para poder que este país salga adelante, temas como el agro, temas como la industria, temas como la transferencia de conocimiento que hoy se hace necesario para que Colombia pueda superar todas estas dificultades acrecentadas después de la pandemia. Ahora, en medio de las campañas electorales siempre hay controversia, pero esta parece tenerlas aún más. ¿Considera usted que están las garantías dadas para una elección transparente el próximo 29 de mayo? Mira, desafortunadamente esta campaña ha estado polarizada, llena de noticias falsas, llenas de una cantidad de sucesos como la infiltración de la campaña, como campañas santifico, como campañas de quemar a los otros candidatos. Nosotros estamos llamando a unir a Colombia. Lo que queremos, yo, por ejemplo, que represento el centro, que represento un sector distinto, FICO, que hoy tiene una campaña por firmas, que se ha enfrentado precisamente muchas oportunidades a otros contendores hoy de derecha, nosotros queremos unir a Colombia a partir del 7 de agosto. Y la unión de Colombia es con todos los sectores, por eso llamamos a la no polarización, porque Colombia, entre más se fractura, entre más se divida, difícilmente vamos a lograr cerrar estas heridas, que deja una campaña, que deja una campaña llena de sucesos desafortunados, una campaña a la cual los colombianos hoy quieren ver es precisamente cómo vamos a solucionar la pobreza, cómo vamos a lograr desarrollar el campo, mejorando las vías terciarias, mejorando la competitividad, invirtiendo más en ciencia, tecnología e innovación, que permita hoy desarrollar a Colombia, aprovechar estas potencialidades, todos los océanos, todos los climas y más de 20 millones de hectáreas adicionales para desarrollar alimentos, para producir alimentos, no solamente para una seguridad alimentaria, sino para el mundo entero. Así que el llamado es a la cordura, es al respeto, es al debate en ideas y esperemos que sea la democracia la que escoja finalmente. Y pedimos desde Colombia el acompañamiento de la comunidad internacional para blindar estas elecciones, para evitar esos sesgos que puedan existir, especialmente en ciertas zonas de Colombia donde hay influencia de grupos al margen de la ley que hoy invitan a votar por un candidato en especial. Su rival, Francia Márquez, dijo en la entrevista que uno de los objetivos que ellos tienen es pedir un estatus de protección temporal para los colombianos indocumentados en Estados Unidos. ¿Esa sería una prioridad de ustedes ganar las elecciones? Claro que sí. Esa es una de las prioridades que tenemos nosotros para que logremos que estos colombianos tengan una oportunidad allí en los Estados Unidos como lo tienen otros países actualmente y dadas las condiciones que vive el país. Es algo necesario para los colombianos que viven por todos los Estados Unidos y que busquen ese sueño americano, ese sueño de una oportunidad de poder desarrollar ese proyecto personal. Hace 38 años su padre fue asesinado por enfrentarse a los carteles de la droga. Ese fenómeno, antes que reducirse o controlarse, está ahora mucho peor. ¿Qué pueden hacer ustedes desde la presidencia y qué le dice usted a quienes cuestionan a su candidato, a Federico Gutiérrez, por los vínculos de uno de los funcionarios de cuando él fue alcalde de Medellín con organizaciones al margen de la ley? Bueno, primero, nosotros no estamos haciendo pactos en las cárceles con delincuentes. En segundo lugar, nosotros estamos de acuerdo en continuar la extradición de todos estos delincuentes, en combatir los carteles, no hacer acuerdos ni pactos de perdón con estos delincuentes. Que sea la justicia norteamericana en el caso de que nos pida la que nos custe. Nosotros hoy estamos comprometidos en la lucha contra las drogas, pero necesitamos del apoyo internacional, de los gobiernos como el de los Estados Unidos para que estos proyectos de restitución de cultivos, estos proyectos que tienen que apoyar estos sitios como el Cauca, el Catatumbo, como Nariño, como el Putumayo, en donde se amenaza la naturaleza, en donde se amenaza el agua, se amenazan los bosques, hoy contemos con recursos suficientes para llevar vías, para llevar escuelas, para llevar hospitales, para que estos proyectos productivos sean sostenibles en el tiempo. Esa es nuestra propuesta, eso es lo que nosotros queremos para Colombia, que no sea solamente un tema militar de presencia, que sea un tema también de acompañamiento para los campesinos, para estas personas que estamos seguros que de tener una posibilidad distinta no estarían hoy cultivando estos cultivos ilícitos. Pero nosotros no estamos haciendo pactos ni acuerdos en las cárceles, y aquí quiero ser muy seguro. Yo conozco a Federico cuando fue alcalde, capturó a más de 160 delincuentes vinculados con el narcotráfico en Medellín. Tuvo expuesta su familia y su vida que le requirió un esquema de seguridad de más de 30 personas alrededor de él. Él lo que ha hecho es combatir a estas estructuras que hoy pretenden en una campaña sucia enlodar su nombre. Lo conozco muy bien porque compartí con él el periodo de alcaldía, conocí sus realizaciones en Medellín, y acá hay una persona que tiene la calidad del deber moral, y tiene, eso sí, unos principios que me hacen luchar contra este cáncer que es la corrupción, contra el narcotráfico, contra estas estructuras criminales que han avasallado a Colombia, y así como lo hizo Rodrigo Lara Bonilla en su época a mi padre, pues yo también estoy acá para enfrentarlos y para decirles que no queremos perdón ni cárceles acá en Colombia, que la extradición de una cárcel en Estados Unidos es lo que los espera a estas personas, porque en Colombia desafortunadamente las cárceles no generan resocialización, porque en Colombia en las cárceles se sigue delinquiendo, porque en Colombia en las cárceles siguen actuando estas estructuras criminales. Así que está en nuestra posición mientras nosotros hacemos una reforma estructural a las cárceles que digan toda la verdad, que finalmente paguen también acá en Colombia sus culpas. Bueno, ahí tienen ustedes la propuesta de Rodrigo Lara Sánchez, doctor médico de profesión, exalcalde de Neiva, ahora candidato a la vicepresidencia, acompañándonos desde Popayán en el sur de Colombia. Muchas gracias por estar en directo a USA. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a toda la Colombia colombiana, invitarlos a partir de la otra semana a votar, a elegir por una Colombia en orden, con oportunidades, y debemos mantener la democracia y las libertades en nuestro país. Muchas gracias.